¡Suscríbete al canal! El parecido con la política actual es increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo digo esto me parece que me van a sacar el cosito del Psycar Voy a salir volando en la primer curva Si puedo robar, sin problema Podrías robar para la brigada Quizás dejáis de hacerlo si Flores gana Hay una opción que voy a evitar por este momento Vamos a ir a Si puedo robar, sin problema Es mucho más difícil de lo que piensas, niño Si, no tienes idea ¿Tenés claro que el Psycar es seguro? Yo sigo preguntando por el Psycar, me voy a cagar muriendo Acá hay una curva, a ver, ahora La puta madre ¡Wow! No es malo Pero me incliné en el Psycar y moví la moto ¿Qué carajo? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Y ahora? Me voy a cagar matando antes de empezar con la misión Para la misión en la historia ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿No es el Psycar? ¿No es el Psycar? ¿Qué carajo? ¿No es el Psycar? ¿Y nos ayudamos a la misión en la cárcel? Ok Vamos, vamos, vamos Listo Y O sea, lo alcanzaron porque paró Yo acabo de hacer maniobras Que no se vieron en el mundo, en la vida Y ustedes lo alcanzaron porque paró Y ese es el taxista, bien Grande sin pelo, no Le pifié, clique otra ¿Por qué está volviendo? Oh, una buena persona Las personas como esa no merecen problemas de engine ¿Y por qué paró en la señal de stop? O sea, clavada en la mitad del auto ¿Y por qué paró en la señal de stop? Mucho tan bien ¿Tú has dejado a Zodius ser killar ir, Mitch? No, no Vamos a tratar de ser mediadores Vamos a tratar de ser mediadores ¿Por qué estás haciendo eso, pequeño chico? Nos importa llegar más lejos Creo que me bajo y me voy andando Sí Creo que voy andando Vamos andando, vamos andando A la mierda que me faltan Me faltan bastantes pocos kilómetros para la frontera No, son 602 En realidad, caminando son bastantes kilómetros Pero por lo, por lo, por lo, por lo, no, sigo viva Oh, ¿para qué lo dije? Tenía que elegir caminando, ¿no? ¿Y ahora? Tengo dos dólares ¿Cuál es ese ruido? Es un bug que se rompió con la conexión Pero no te preocupes Pre-Pubesan Einstein aquí va a arreglarlo Ok Ahí, ¿eso funciona? Ayúdame un seco, chica Tengo un bug que necesito arreglarlo Sí, yo creo que es Yo te rasco la espalda, borracas mi espalda Así que me vas a ayudar a cambio Me parece que es la opción Yo, vivimos en una sociedad quid pro quo ¿Qué ha pasado con el altruismo Por el motivo del altruismo? Pero, sí, bien Te daré un poco de algo, algo ¿Quién estás hablando? No te suéte, señor Yu Es solo un hinchicero ¿Mr Yu? Mr. Ursus Él es un amigo de mí Ah, ok Ajá ¿Por qué está cabrón? ¿En serio? Excelente Mierda Eso suma Ya ves, muy bien Más latas ¿No hay algo acá copado? Tipo Semi escondido Que digas Mierda Encontraste una pistola Con balas Por ejemplo Algo así venía, tenía en mente Pero empezaba un poco más Coercivo, ¿no? Violento Sí, la verdad que es bastante Un poco creíble Pero no importa A ver ¿Qué? 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 Y vos lo estes ayudando. Dale. 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 ¿En serio? ¿Se corta la llama telefónica y se larga yo en el mismo momento? ¿Por qué tan triste? A ver. O sea, nadie más acá se está haciendo la pregunta más sencilla de todo el juego, ¿no? Yo sé que tengo 14 años porque yo elegí el personaje y decía que tenía 14 años. Ella no debe tener más de la misma edad que yo tengo, o sea, debe tener 14 años. ¿Qué cabajo hacemos dos nenas de 14 años en la mitad de la ruta? Dejemos de lado el hecho que yo estuve viajando en una motocicleta sentado junto con dos terroristas, ¿no? Pero, preguntas que no va a dar respuesta en la puta vida. Ah, es un niño. Mala mía. Pará, 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 pará. Tus padres murieron en el ataque del 86. Y vos estás ayudando a los terroristas Que estuvieron involucrados en el ataque del 86 No entiendo, no entiendo si en realidad estás queriendo encontrar a tus padres que pasó O estás tratando de ayudar a quienes asesinaron a tus padres, básicamente, pero Dejemos que el juego nos diga qué carajo va a pasar Gracias, mi mamá, quiero decir, mi mamá adoptiva Mi mamá dijo que no podría encontrar nada, pero no lo creí Si está en casa o en la calle haciendo su trabajo Y vos decidiste Y vos decidiste pasar tu tarde en una ruta, en la mitad de la nada Abajo de la lluvia, con una completa extraña Un conjunto de malas decisiones puedo ver ahí La verdad, un gran conjunto de malas decisiones No puedo cruzar Como que mis personajes tienen así como el control parental Como que cuando saben que mi personaje es menor de edad no me dejan cruzar la ruta ¿Qué pasó? ¿Vos crees que yo entre? Sí Y sí, a ver Pégale un tubazo No lo vas a dejar ahí O sea, te fuiste a la mierda, estás en la mitad de la ruta Ah, la verdad es policía Alex, ¿es tú? Sí, es mí ¿Está todo bien? No ¿Qué digo? Ah, dile que está todo bien Tan solo empiece a hablar Ah, decirle que está todo bien, tranquilízala ¿Tú no estás listo para volver? Siento que si le digo eso es como que ya le estoy diciendo Le estoy diciendo qué hacer Aunque arriba la opción di que estás comiendo suficiente Le estoy diciendo qué decir Pero eso no altera su decisión Le estoy diciendo qué decirle a la madre Después le va a hacer lo que él quiere Sí, tengo suficiente para comer Gracias Espero que te encuentres lo que estás buscando Te extraño, Alex Déjame que le echas de menos Sí, sí Vamos Te extraño también Ah, recuérdale que no te busque ¿Por qué? ¿Por qué ese no me busques? No, decirle que después la vas a volver a llamar Como tenés que dejar la expectativa Porque además eso deja tranquilo Sí, estamos dos personas encerradas en la que viene telefónica Ah, feliz de ayudar A ver, ¿sabes cómo podría cruzar la frontera? O sea, mi objetivo evidentemente es cruzar la frontera Con todos los personajes Porque siempre estoy yendo para ese lado Eh, me va a dar algún consejo útil Porque los otros dos Los primeros dos no me dieron ningún consejo en absoluto Me dijeron, ah, sí, plata El otro no me acuerdo ni qué mierda me dijo Los otros me dijeron, robá Tipo, si querés que llegue a la frontera, robá O sea, decís, grandes consejos, eh Voy a terminar bien Alguien me va a decir vos Siento Eh Siento que me están dando consejos Que son los no consejos Como, ¿tienes algún consejo para la ruta? Sí, trata de no caminar descalzo sobre vidrio Ah, sí, pero Es el no consejo, hermano Es obvio que no voy a caminar descalzo sobre vidrio Después, ¿tenes algún consejo para la ruta? Sí, trata de no quedarte sin plata Morir de hambre o de sede Lógico Está bien Algún consejo puntual Algo que experiencia No sé Que me sirva, ¿no? Algo normal Tipo ¿Tienes algún consejo para la ruta? Sí Hagas lo que hagas Trata de no caminar en bolas Cubrirte en combustible Y tratar de prender un cigarrillo Gracias Gracias por enseñarme Cómo no morir Por combustión Claro Cruzaré cueste lo que cueste Si flores gana Comeremos mejor ¿Cómo que estoy? Yo tengo Es como que todas mis personas Están tratando Siempre hay una opción de flores Flores La comida podría Alimentar a la revolución Ok, ok, ok Vamos con un cruzaré Cueste lo que cueste Sin afilación Cruzaré cueste lo que cueste Dijimos que era Primero el taxi Después caminar Y después Que me busque alguien Que el que pase me lleve Vamos a hacer caminar Aunque me estoy cagando de hambre Casi no tengo vida Me acabo de ofrecer un poco de comida Pero Vamos a hacer Vamos a hacer caminar Vamos a ver qué pasa Vamos a caminar Ok, me das el cereal acá o No, la barrita Déjame No Ahí está Gracias, gracias, gracias Menos mal que llegue a comer la barrita Bueno Caminamos chicos Caminamos No sé qué va a pasar Yo ya venía cansado De hecho yo casi no tengo nada de vida No tengo un peso partido del medio Así que taxi Ah, igual tenía vouchers de taxi gratis Vámonos A la mierda que caminé un par de kilómetros Y sí Es lógico que estoy casi muerto Ah Gran canción Acá algo de comida tengo que poder encontrar O sea es un Es un camping Alguien Alguien me va a dar algo Nada por acá Ha tirado No Buenas Te vas a votar ¿Vas a votar, verdad? Bueno Deberías Sabes Esa es otra razón Que Tyrax A los niños ¿Sabes dónde? Así que tu voto No puede ser escuchado Ok 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 Estoy empezando a entender un poco Qué carajo hacemos todos los niños Desapareciendo ahí en la ruta A ver qué consejo me da Son los no consejos Vamos a ver qué me dice Y la siguiente opción es acariciar el gato Bueno Acariciamos el gato Ah No le gustó una mierda Al gato Bueno No rompo más las bolas Perdón ¿Dónde? ¿De dónde me estás? Ah Acá estás Ah No me alcanza Para la cinta Y ese Ese creo que fue el mejor consejo Que recibí Que empezó el juego Nada Nada ¿Vos? Tienes cambio Tienes comida Pero me cago en todo Mierda Es la segunda vez que intento eso Y no me sale Igual 30% Es un porcentaje bastante bajo Parece que no Pero Más con mi suerte La verdad es esa Eh ¿Qué pasó? Ok Siento que Va a ser una buena amiga mía Todos nos damos cuenta De que este personaje Es el mismo Que jugaba con los vasos Con nosotros ¿No? Creo que se cambió la remera Nada más Tu acusación No se sostiene O sea Yo estoy cagado De hambre E igual Puedo mantener Un léxico jurídico Ilegal Así de formal Vamos ¿Por qué estás ahí arriba? Sí Eso creo que es la primera pregunta A ver No es que sea cheesy Es que No es tanto más alto ¿Me explico? Como yo de acá Las estoy viendo Y no creo que Un metro y medio más arriba La vista cambie Pero bueno Cosa tuya No sé qué No Gran detalle El tema es que No tengo Plata ¿No? Metálico Me estaría faltando La monedita No No creo que me alquilen Nada Ok Perdón ¿Qué es esto? No quiero Garabatear Creo Creo La última vez que lo hice Morí Pero no por eso Sino por malas decisiones Introducir código Hackear ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué? Introducir código En algún lugar debe haber un código Que yo tengo que ver ¿Es como que estoy esperando Esa nota? Tipo un papelito que diga Ah ¿Recuerdas Jenny? Que dejé el código anotado En tal lado Por si no te acuerdas ¿Dónde? Es 7582 Una cosa así ¿Qué es esto? Vamos a romper la bola Me La tiene La tiene toda La tiene toda Este era el rincón del juego Este es el easter egg Esto es lo que nadie vio Este es el paso secreto Te meten preso por bailar así En varios países No, gracias Ah, ¿puedo hablar con vos? Ok Ah, acá Ah, este es el que ronca Bien Está bien La historia se sustenta Los dos dijeron lo mismo Le creo Acá no hay nada Vos Todo sale Un dólar más de lo que tengo Uno, ¿en serio? ¿Qué quieres? 4166 Nada Nos vemos ¿Quién carajo Tiene su contraseña Escrita en el escritorio? ¿No? A ver 4166 Cerrá ¿Qué tenemos acá? Sí Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Fuera de servicio Listo Bueno, bien De repente conseguimos Toda la plata que necesitamos Vamos a poder comprar La cinta Vamos a poder alquilar Un remolque Vamos a hacer Todo lo que queríamos Todo Y solo Solo, solo Respetando Anda a cagar Respetando lo que nos dijeron Los hermanos Macana Ahí arriba Robben Robben, Robben No lo hagan es malo Pero para el juego Es bueno ¿Me puedo comprar algo Para comer? Barritas de cereales Agua ¿Cuánto me sale Aquí en la caravana? Pues ya me gasté la plata Ok Ah Mirá Me daba uno Tipo Re Al pedo Si necesito dormir Nada más Me faltó comprar la cinta Me faltó comprar la cinta Mierda Mierda Bueno, a ver ¿Cuál es mi trailer? Mucho no haber cambiado Del que salía entre 25 y 50 Nadie se gastó en ordenar los trailers Ahí te entran muchos más trailers De lo que tenés Pero bueno A ver 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 A ver